Abre la puerta, déjame entrar, no digas más Apaga la luz, que yo enciendo el lugar Ya dijiste demasiado Si algo va a pasar, que pase ya Si me voy a equivocar, que más me da Que si me hundo en tu boca, yo aprendo a nadar Oh, si algo va a pasar, que pase ya Desnúdame el miedo, bésame lento y sin avisar Si la luna nos mira, se va a sonrojar Uh, ya hemos esperado tanto Uh, si algo va a pasar, que pase ya Si me voy a equivocar, que más me da Que si me hundo en tu boca, yo aprendo a nadar Si algo va a pasar, que pase ya Si nos vamos a quemar, que arda ya Que si te llevo hasta el cielo, no vas a bajar Si algo va a pasar, que pase ya Si algo va a pasar, que más me da Si algo va a pasar, que más me da Si algo va a pasar, que más me da